Elegí la UAE porque tuve la posibilidad de estudiar un semestre en el extranjero gracias a los programas de intercambio. Elegí la UAE porque me da la posibilidad de tener una beca que cubrirá parte de mi carrera. Elegí la UAE porque cuenta con un gimnasio profesional donde puedo entrenar todos los días de la semana. Elegí la UAE por su infraestructura y por sus laboratorios con tecnología de vanguardia. Elegí la UAE por su programa de artes liberales Core Curriculum, que entrega a sus alumnos una sólida preparación intelectual basada en la reflexión y el pensamiento crítico. Elegí la UAE porque los profesores nos invitan a participar en proyectos con los que nos acercamos a las experiencias laborales. Elegí la UAE porque hay personas de todas las regiones del país y se crea una diversa vía universitaria. Elegí la UAE por la cercanía que existe entre profesores y alumnos. Elegí la UAE porque hay espacio para dar a conocer mis ideas, generar cambios positivos dentro de la comunidad universitaria. Elegí la UAE por la empleabilidad y por la red de contactos que ofrece la universidad.